Acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita. ¿Cómo son la mayoría de ellos? Agarran esto como bandera, lo he venido diciendo. ¿Cómo defienden a Calderón y defienden a García Luna? Para eso va a ser la manifestación, en contra nuestra. No se pronuncian por lo de García Luna. Si acaso Calderón y eso, con un planteamiento ofensivo para la víctima. La libertad no se implora, se conquista. Nosotros luchamos durante muchos años. Y que no se cansen. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Porque también la lucha en oposición exige de muchas fatigas. No hay cosa más bella que luchar por ideales y principios, por causas justas. Entonces, ánimo. Sí, voy a la supervisión del Trenmash. Pierde el PRI. Y entra el PAN. ¿Y cuántos pensando? ¿De qué iban a cambiar las cosas? Pues fue gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Al grado de que el domingo ahí están agarrados de la mano. Fox. ¿Cómo se llama el del PRI? Alejandro Moreno, Chong, Claudia Rosemasiú, Oldenberg, Aguilar Camín, Krause, Marco Cortés, Lode de Mola, etcétera, etcétera. Ahí todos agarraditos de la mano. Agárrense de las manos. Muy bien. Adelante.